Bueno, comparación de infinitos Todos los infinitos no son iguales Hay infinitos más infinitos que otros ¿Vale? Lo que dice todo el mundo es igual Mentira, hay algunos que se mueren y hacen una fiesta Y dicen, ay que se ha muerto este, que pena Y otros que no Si, si Racista no es dinerista No hay gente racista Mira un moro, si tiene dinero es un árabe Ya está Que árabe tan simpático Si no, un moro de mierda Entonces no hay gente racista Hay gente dinerista No es lo mismo Logarismo de X Que raíz de X Que X Que X cuadrado Que 2 elevado a X Lo he puesto en orden Esta crece más Menos que esta, menos que esta Menos que esta y menos que esta Por ejemplo Si yo pongo que X es 10 Por poner algo Logarismo de 10 es 1 Raíz de 10 es 3,16 10 es 10 10 al cuadrado es 100 Y 2 elevado a 10 Y 2 elevado a 10 Vergüenza que un informático lo hago con un calculador En 1024 Todas estas funciones tienden a infinito Todas Pero algunas tienden más rápido que otras Entonces si yo te pongo por ejemplo Límite Cuando X tiende a infinito De 2 elevado a X Menos raíz de X Tú dices Vamos a ver Esto sería infinito menos infinito Que es una indeterminación Y una leche frita en vinagre Esto no es una indeterminación Esto es más infinito Porque este número Va a crecer mucho más rápido que este Mucho más rápido No más rápido Mucho más rápido ¿En dónde? ¿Cómo mira lo de infinito? No, lo de morso antes Tiene que hacerlo con los dos A ver ¿Y si lo pusiera al revés? Raíz de X Menos 2 elevado a X Tú dices infinito menos infinito Y no termina así Una leche frita para ti Esta es menos infinito Pues esta crece muchísimo más rápido que esta Cuando te vas a ardir La diferencia es abismal Eso con la suma y la recta Te vale para comparar O sea, si una es más grande que otra Pues el signo que sea Pero también te vale con las divisiones Por ejemplo Límite cuando X tiende a infinito De 2 elevado a X Partido de X cuadrado La de arriba crece mucho más rápido que la de abajo Entonces el número de abajo Va a ser chiquetito Compara con el de arriba Y cuanto más grande sea la X Mayor va a ser la diferencia Entonces esto va a tendre a más infinito Te sustituyo un número Para que lo veas Sin embargo Si lo pongo al revés Pongo arriba el X cuadrado Y abajo el 2 elevado a X El denominador va a crecer mucho más rápido Y el número cada vez se va a hacer Y luego también tienes que tener en cuenta Que a lo mejor te van a poner Pero eso bueno Eso viene ahora Que si son polinomios X cuadrado menos 1 Partido raíz de X más 5 Pues tienes que mirar el grado Este tiene grado 2 Este tiene grado 1 medio De eso puedes obviar Todo lo que no sea de mayor grado Esto lo puedes borrar Esto lo puedes borrar Esto tiende a más infinito Porque de arriba Tiene mayor grado que de abajo Y si lo pongo al revés Esto tiende a 0 Porque lo de abajo Crece muchísimo más rápido Que lo de arriba Aunque sean los de infinito